Entrevista Siete de la mañana, veinticinco minutos, saludamos al asambleísta Esteban Torres del Movimiento Tiempo de Cambio. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, un saludo. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es la óptica que usted tiene sobre esta reestructuración de la deuda con los tenedores de bonos? Bueno, positiva. En un principio lo que se ha logrado es patear, si se puede decir, la carga de pagos de este año, de los próximos años, reducir un porcentaje importante también de capital. Yo creo que es positivo. Yo no soy sectario. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo, por supuesto, con el apoyo internacional de expertos de estudios jurídicos, pero se lo ha logrado. Y eso también se suma con una buena noticia, que es la renegociación con la deuda con China de alrededor de 470 millones también, que también le darían la posibilidad al país de respirar, al menos de este año y el próximo, y empezar a hacer pagos más pequeños en lo que va del resto de años. Yo creo que ha sido positiva esta renegociación. Ahora lo que tenemos que hacer no solo es renegociar, sino buscar nuevas fuentes de financiamiento porque el Estado ecuatoriano está pasando una situación calamitosa y el ingreso de recursos la enyece. 100 dólares es fundamental. Ahora, fundamental porque también, y se lo he preguntado a muchos de nuestros invitados, si es necesario reformar esa carta de intención con el FMI o establecer una nueva carta de intención con el FMI para buscar, de alguna u otra manera, aliviar los préstamos. Bueno, lo que pasó con el FMI cuando se llegó a un acuerdo hace algunos años fue que habían pagos programados de entrega de dinero programada que en el fondo no se llegó a dar en su totalidad. Estábamos hablando de casi más de 5 mil millones de dólares que no han llegado al país, han llegado en partes, y por supuesto que el FMI pide a cambio que se vayan cumpliendo ciertas pautas, pero como le digo, lo que se necesita son financiamiento, ya sea del FMI, ya sea incluso de China, aquí no estamos en posición tampoco de cerrarnos. Lo que se tiene que hacer es esto, es con conciencia, con unas cosas bien hechas, para no comprometer, por ejemplo, el petróleo para los próximos 10 años a China y quedarnos sin más opciones de financiamiento. Aquí hay que buscar todo lo que se pueda, renegociar, y ha sido el primer paso, creo que es positivo, pero como le digo, necesitamos los recursos. El Estado ecuatoriano no tiene ni para pagar los sueldos públicos. Este cobro anticipado del impuesto a la renta le liquida al sector privado, significa quitarle los pocos dólares que tiene para seguir produciendo, pero no se explica sino por una emergencia realmente del Estado de no poder pagar, como le digo, ni los sueldos y ni siquiera los de los médicos y los profesores que se estaban pagando puntualmente. Entonces, yo espero que estas nuevas fuentes de financiamiento ayuden, ojalá se las haga de una forma bien negociada, sin entregar muchas cosas a cambio, como en el pasado se ha dado, para que flotemos este año y el siguiente podamos también levantar la cabeza, porque la situación económica del país es realmente calamitosa, da tristeza ver la cantidad de negocios cerrados, y por eso se tienen que hacer algo urgentemente. O sea, se pueden lograr acuerdos económicos con los organismos internacionales, llámense como se llamen, pero lo fundamental también es reducir el tamaño del Estado y reducir ese gasto innecesario. Así es, y otra cosa también, al tener una economía dolarizada, si los dólares no están ingresando a nuestra economía, lo que se tiene que procurar es que se muevan más rápido los que ya están aquí. Y tienen que, sin duda, plantearse propuestas como las que se han dado en Colombia, el hecho de tener dos o tres días sin IVA, eso permite una mayor movilidad en la economía sin que vengan los otros. Y eso es bueno, porque estimula un poco el consumo, mueve los dólares, y de alguna forma permitimos que aquellas personas que necesitan vender algo para sobrevivir, lo hagan. Por eso, son sin duda opciones que se deben quedar hasta que venga el financiamiento desde afuera, y por supuesto hasta que se recuperen, ojalá lo antes posible, el precio del crudo de barril y otras exportaciones también ecuatorianas que están caídas por la pandemia. Vamos al tema ya netamente legislativo, porque también quiero tratar la parte política, pero el legislativo se acaba de aprobar esa ley, y creo que entraría en el registro oficial para sancionar el consumo de drogas en lugares públicos. ¿Por fin se logra algo puntual de lo que tanto se venía hablando con el consumo mínimo de drogas? Bueno, es una norma positiva, yo la apoyé. El hecho de que no se pueda consumir, especialmente cerca de los centros educativos, a colegios de escuelas, o si hay un parque al lado de una escuela, ¿cómo puede ser posible que no se haya sancionado el consumo de este tipo de sustancias? Eso es algo positivo, pero tenemos que ir más allá y desactivar, por supuesto, a todas estas bandas que operan, especialmente en los colegios de la costa, es un problema muy grave en la costa ecuatoriana, para evitar que haya más consumo, que haya juventud consumidora, y por supuesto incluso un gasto alto para el Estado, porque también el tema de las adicciones se ha convertido ya en un peso importante, y no queremos llegar al nivel de otros países, quizás más desarrollados, en donde el tema del consumo es un problema de salud pública muy fuerte, que quita dinero a las arcas estatales, y que se podría destinar a otra cosa. Es un tema positivo que ha hecho la Asamblea, con otros temas adicionales que a veces no se conocen, por ejemplo, pero la libreta del IES, el hecho de que cada afiliado pueda saber cuánto ha aportado a lo largo de su vida, también es positivo, y esperamos que ayude a la ciudadanía estos proyectos de ley. ¿Y sobre la ley de extinción de dominio? También tuvimos ayer uno de los debates, es un tema importante, hay que precautelar siempre, sin embargo, la presunción de inocencia, el derecho a la persona a defenderse, pero es un clamor nacional, un clamor popular, el hecho de que no solo se meta preso a los delincuentes, sino que se recupere ese dinero. Y el caso más claro que tenemos y que conocen los ciudadanos, es el caso del exasambleista Mendoza y su banda de delincuentes, en donde a un secretario se le encontró con casi un millón quinientos mil dólares en cheques y en efectivo, y adicionalmente se han vaciado de una cuenta de un hospital seis o siete millones de dólares. La pregunta es, ¿están presos los señores? ¿Dónde está la plata? Y si no se encuentra la plata en efectivo, o no se determina la cuenta, por lo menos iría hacia los bienes de estas personas, porque sin duda están relacionados con el tema de la corrupción. Así que se avanza el debate, esperemos que haya un puerto positivo, con todo, por supuesto, los controles constitucionales, legales, para que esto no sea objeto de alguna objeción por parte de la Corte Constitucional o de algún veto del Ejecutivo. Doctor, el movimiento Tiempo de Cambio tiene un vínculo, una relación política con los socialcristianos. Luis Fernando Torres es un precandidato a la presidencia de la República por esa agrupación política. ¿Cuál es la lectura que se le da a esta situación de interna por el Partido Social Cristiano y de lo que se vea o de lo que se avizora en la esfera electoral? Bueno, el Partido Social Cristiano tendrá que tomar sus decisiones como las demás movimientos nacionales. Yo he dicho, yo no soy afiliado al partido, yo soy presidente del movimiento Tiempo de Cambio en Tunguragua, pero yo he dicho que el partido debería ser un gran motor de cambio, mismo en la gran plataforma, que pueda generar un espacio que esté en segunda vuelta. Yo no creo ya en este tema de los candidatos del membrete que lleguen al 3, al 4, al 5 por ciento. Creo que es hora de tener grandes tendencias fuertes porque sí veo al frente, no sólo a la opción corralista con muchas opciones de estar en la segunda vuelta con el candidato que sea, sino también al movimiento indígena que lamentablemente, lamentablemente, tiene también como integrantes a personas que están por la lucha armada, la lucha de la destrucción y eso a mí no me gusta. Y también los veo con grandes posibilidades, especialmente si el candidato de ellos sería el doctor Yacu Pérez, que tiene una tendencia un poco menos radical, al menos en el discurso que sus compañeros. Pero yo creo que el Partido Social Cristiano y la centro-derecha tiene que encabezar alguna opción real que puede estar en segunda vuelta y que le pueda dar al país una opción presidencial con cambios, con un nuevo rumbo, con algo distinto a los 14 años que ya hemos vivido, precautelando siempre el trabajo, el empleo, los derechos de los ciudadanos y sobre todo el progreso económico. Porque aquí el tema es mejorar. Tenemos una economía estancada, tenemos ya meses que la gente se ha preparado y sabe que no van a ser de ganancia, pero el 2021 tiene que ser el año del cambio, el año de la recuperación, el año del trabajo y el año, como le digo, del futuro. Porque estamos estancados y necesitamos un nuevo rumbo para corregir estos errores. Cuando usted habla de candidato de la derecha, ¿quiere decir que debería existir una alianza de algunos movimientos de esa tendencia para tener una fortaleza electoral? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que además hay dos opciones de este momento en el primer pelotón de las encuestas, que son el ex vicepresidente Sonny Hortner y el ex candidato presidencial también. No Boa, que está ahí, nadie es perfecto, pero creo que sin duda alrededor de ellos se tiene que construir alguna, como le digo, alguna opción que pueda estar en segunda vuelta. Porque también hay otros candidatos, pero lamentablemente están en el segundo, en el tercer pelotón y eso no va a contribuir, como le digo, a tener un equilibrio. Yo creo que los ciudadanos quieren tener dos opciones en la segunda vuelta y votar por la opción que ya crean, que es la mejor para su futuro. Yo creo que sin duda hay una oportunidad por el lado, como le digo, del centro, de la centro-derecha, alejándonos ya de estos 14 años de izquierdismo correísta, de izquierdismo radical, porque necesitamos un nuevo rumbo. Así que yo espero que, como le digo, no solo el Partido Socialista, sino más partidos se sumen a esta opción, a esta tendencia de cambio para tener una propuesta ganadora, que además permita, y con esto quiero decir algo importante, tener alguna representación en la Asamblea. Las últimas mediciones le dan al correísmo y a otros sectores de tendencia de izquierda, mayoría en la Asamblea. Y eso es algo peligroso también para la gobernabilidad de cualquier presidente. Yo creo que tenemos que trabajar en opciones reales para dar un equilibrio en la democracia y para que tengamos, como le digo, un tema equilibrado a nivel presidencial y a nivel de la Asamblea. ¿Con consensos políticos o con consensos de conceptos? Alrededor de ideas. Aquí en el Ecuador hacer política alrededor de personas es bien complicado. Alrededor de ideas es más posible y yo creo que es la única forma que tenemos los ecuatorianos, al menos de la tendencia de derecha, de llegar a acuerdos, pero como le digo, precautelando las ideas, los principios, la visión del país, porque a veces las personas nos separan, pero las ideas sí nos pueden unir. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias también. Un saludo a todos. Gracias, Esteban Torres, quien es asambleísta del Movimiento Tiempo de Cambio. Gracias, Esteban Torres.